Estamos en comunicación con un especialista en esta materia, en la economía con perspectiva verde, que es el economista Rodolfo Tarraubela, presidente de la Fundación Ecoconciencia, y que nos plantea esta pregunta, si existe un futuro para una energía más económica en la Argentina. Buenas noches, Rodolfo, ¿qué tal? Bienvenido a la ciudad que late. ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto estar con ustedes, y bueno, qué linda pregunta que estás haciéndome realmente, qué lindo desafío. Sí, totalmente. Estamos en una encrucijada, ¿no? Mira, creo que por ahí muchos no recuerdan en enero de este año el Foro Económico Mundial de Davos, donde estuvo el presidente también, pero ellos emiten lo que se llama un reporte de riesgos globales, ¿no? Es un informe sobre los riesgos globales, y esos riesgos globales, ¿cuáles son los más importantes? Y ellos tienen dos escenarios, un escenario a dos años y un escenario a diez años. En el escenario a diez años, entre los principales riesgos globales va a estar, por un lado, el cambio climático, pero por otro lado está el riesgo de colapso de la naturaleza. El colapso de la naturaleza no es ni más ni menos que ver la película el día después de mañana, o sea, porque, digamos, es el no hay mañana, ¿no? Claro. Y ya no estamos hablando como cuando en su momento yo hablaba de que dentro de cien años corríamos riesgos por el cambio climático de la desaparición de la especie humana. Estamos hablando ahora ya no solamente por el cambio climático, sino por el colapso de la naturaleza. Ahora, lo que creo que no se entiende es que cotidianamente cuando nosotros compramos algo estamos financiando un estilo, una manera, y que cuando invertimos nuestro dinero también estamos financiando algo, y cuando sacamos un crédito también lo hacemos para financiar algo. Ahora, hoy por hoy, yo con mi dinero, es muy difícil poder elegir qué quiero financiar, o sea, qué quiero transformar. Yo tengo plata, quiero invertirla, y cómo quiero transformar el mundo a partir de mi plata, de la plata que tengo. Cómo hago para ir a un banco y decirle, quiero que vos me hagas un depósito que sea orientado a una financiación verde, a una financiación sostenible, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a que el banco actúe como sicario nuestro, o sea, queremos ser sostenibles, queremos ser verdes en casa, pero con la plata, con eso no se jode. A ver, dame lo más posible, y no quiero saber de qué se trata, simplemente te la entrego y vos me das más tasa de interés. Totalmente, sí, sí, muy buena definición, un sicario con nuestro dinero. Claro, porque vos le pagás para que el tipo te dé después la mayor plata posible, pero no querés saber de qué se trata, no quiero saber si tuviste que rematar a alguien o no, no quiero saber en qué la pusiste, si tiene los permisos ambientales o no. Bueno, en el tiempo fue de a poco cambiando y empiezan a existir algún tipo de instrumentos financieros que te permiten elegir. Quizás no en el banco, porque el banco todavía no tiene en su, lo que se llama, sus productos pasivos, que es el plazo fijo, no tiene una forma de decirte que quiero un plazo fijo verde, ¿no? Nosotros hicimos con nuestros activistas una visita a banco diciendo que quiero un plazo fijo verde y todos te decían que sí, que tenían plazo fijo en dólares. Pero no quiero un plazo fijo con orientación verde, ¿no? Ahora, sí existen hoy los llamados bonos verdes, bonos sostenibles, y no son ni más ni menos que un título de deuda que tiene que ir orientado, orientado hacia proyectos verdes. Entonces vos tenés la posibilidad de ir a la bolsa, en la bolsa decir cuáles son los instrumentos verdes que sean, o sea, las obligaciones negociables en Argentina serían verdes que hay, y yo de eso podré elegir cuáles comprar, o incluso en cuáles invertir antes del lanzamiento. ¿Y por qué esa oportunidad argentina? Yo tuve la oportunidad el 4 de abril de dar una conferencia en Nueva York, Times Square, eran 17 familias, que son los administradores de Fortuna, en este caso eran entre 100 y 1.000 millones de dólares cada uno que administraba, y que justamente hablaba yo de la oportunidad que tienen en Argentina de hacer inversiones con propósito y con alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un país que de pronto va a tener el gas más caro, que va a tener la energía más cara porque se deja de subsidiar, vos tenés que buscar la eficiencia en tu empresa para que vos lo tengas más barato, y la eficiencia hoy por hoy es generar por ahí energías renovables para tu empresa, autogenerarte vos la energía, pero para eso necesitas que te financien. No se olviden que Argentina está con una limitación muy grande al crédito. Sí, totalmente. Entonces, la posibilidad de financiar proyectos que eficienticen lo que sería la producción energética argentina, ya sea para empresas o ya sea granjas solares, para venderle después directamente a empresas o a empresas en forma directa, es una gran oportunidad. Por un lado, de invertir en algo verde, concretamente porque es algo climático también, porque reduce emisiones, y por otro lado con alta rentabilidad, porque los inversores me decían, bueno, pero en general las inversiones verdes tienen un poco menos de rentabilidad en lo que hace a renta fija. La renta fija se le llama a un crédito, ¿no? Entonces yo decía que en Argentina, dada la necesidad de financiamiento, también el tenedor del proyecto que quiere financiar, no solamente va a querer financiar con renta fija, sino que va a ser muy bienvenido que alguien se sume a la renta variable, que sería ser parte de las acciones. O sea, ser parte de las acciones de ese proyecto durante la etapa del financiamiento. Lo que hace es que gano la tasa de interés más algunos puntos extras que me va a dar el hecho de ser parte de las acciones. Y Rolfo, ¿se puede saber más o menos qué tipo de retorno dan estas inversiones? ¿Ya está esta cifra más aproximada, en promedio, prevista para el futuro? Bueno, acá es algo que me parece muy importante de entrar, porque ¿cómo se compone una tasa de interés? La primera pregunta que uno se debe hacer, ¿no? Entonces se compone de, por un lado, de lo que sería el costo del dinero, o sea, de cuánto me cuesta esa captación, pero ese costo tiene un gran componente del riesgo de ese dinero. Entonces, yo puedo tener un riesgo país como base, que es muy fuerte, que es muy grande, hoy está en 15 puntos, más el riesgo americano, estás hablando de 20% anual, solamente entre el riesgo país y la tasa americana, lo cual implica que vos tenés que tomar plata a más de eso si fuera al país. Eso igualmente condiciona al crédito que le des a una empresa, porque está dentro del país. Sin embargo, o vas a encontrar con empresas muy sólidas, o aquellas que uno puede estructurar la credibilidad de forma diferente, a través de fideicomisos, a través de, en una PyME, incorporando una sociedad de garantías recíprocas, que al vos dar muy fuertemente la garantía, la posibilidad del repago mucho más seguro, vos entonces tenés que te baja fuertemente la tasa. Hoy, en Argentina, tenés que pensar que vas a encontrarte, para PyME, podés financiarlas en 9, en 10% en dólares, y para grandes empresas se están financiando entre 5 y 6% alguna de ellas en dólares. O sea que son tasas que ya empiezan a verse, inclusive con posibilidades de más largo plazo, si uno le incorpora esta cuestión del equity. Si vos le incorporas el equity, ya esa tasa, como lo otro es variable, puede hacer que vos puedas ganar un 15, un 18% anual, donde no es que lo paga con el riesgo el tomador del crédito, sino que lo paga como distribución de parte de las utilidades que tiene. Claro, eso es interesante. Además, esto, recordemos, es en dólares, con lo cual, bueno, es una inversión muy tentadora en ese sentido, porque por ahí no son bonos que están, hoy los bonos en dólares variables, la mayoría está atado a la deuda argentina, lo que está más accesible a cualquier inversor. Sí, lo que tiene esto también, inclusive, para el tomador del crédito, para la empresa que quiere, es no buscar lo que se llama finanzas de molde, sino lo que nosotros hacemos en la fundación es asesorarlos en lo que se llama finanzas de diseño. Esto es como un traje comprado en el negocio de la esquina o ir a un sastre que te haga el traje a medida, ¿no? Claro. Y el traje a medida lo que te hace es, dependiendo de tus necesidades, achicarte la tasa de captación de fondos, adaptando y diseñando un proyecto para quitarle el gran factor de problemático que tiene Argentina, que es la deuda, la credibilidad. Entonces, una cosa también muy importante, que al subirte mucho el costo de la energía, cuando vos pones una energía renovable, tenés un gran gap, o sea, una gran ventana de ahorro. Sí. Entonces vos decís, si, por ejemplo, ahora trabajando para un proyecto en Puerto Rico, ellos tienen que la energía les cuesta 240 dólares al megawatt, pero si hacen un proyecto solar les sale 70 dólares al megawatt. Entonces imagínate la diferencia entre 70 y 240. Esa diferencia les permite estar repagando con creces el crédito. O sea, él tiene como opción, tomo deuda, hago este proyecto, me sale 70, o no tomo deuda y le pago a la compañía estatal la energía. La energía le costaría 240, en cambio de otra manera tiene 70, pero tiene que pagar el crédito. Bueno, con el ahorro le da con mucha, con mucha solvencia el pago del crédito. Entonces ese tipo de estructura son las que se van diseñando, lo que se llama finanzas de diseño, en finanzas climáticas para que sea accesible. Y Argentina va a tener una gran oportunidad en estos casos. Totalmente. Y en energías renovables, en un fondo verde, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo, acá en nuestro país? Porque se habló muchísimo... Energía solar, energía eólica, básicamente. Energía solar y eólica. Eólica es como fundamental, sí. ¿El tema del litio entra también en esta categoría o no? El tema del litio tiene mucho para trabajarse. No es el litio en sí como financio a un proyecto de litio, pero puedo financiar dentro del proyecto de litio una planta de energía solar, por ejemplo. Claro. No te olvides que los proyectos de litio están en el NOA, en la Argentina, Catamarca, Salta y Jujuy. Están a mucha altura, con una cantidad de sol enorme que tiene. Tiene una isolación impresionante, como para aprovecharla. Y una de las cuestiones que tienen estas empresas es que si quieren poder reducir su uso de agua, necesitan mucha energía. Entonces van a necesitar energía barata. Y ahí también, nuevamente, la posibilidad de poner energía solar es muy importante. También podemos pensar en pequeñas obras hídricas. Esto no es para el NOA, es para otros sectores. O sea, no es para la misma zona del litio, digamos, porque ahí es más escasa el agua. No hay ríos como para hacer pequeñas obras hídricas. Pero es otro de los temas que también se pueden aprovechar y que está muy poco aprovechado en nuestros ríos, la posibilidad de hacer eso. Pero siempre pensemos en que el foco al cual queremos estar llegando es existirían créditos para eso, existen inversiones para eso. Hoy, cuando nuestra charla allá en Nueva York con todos estos inversionistas, lo que nos decían es que queremos ir a Argentina, pero queremos que nos ayuden a soslayar un país que ha sido drogadependiente de default. O sea, se ha acostumbrado a no pagar sus créditos y hablar mal de aquel que le invierte, porque enseguida nos ponen como somos la deuda externa, somos los que venimos a explotarlos. Y me costaba mucho hablar de estos temas, porque cuando yo les decía que había leyes que les podía respetar lo fiscal a largo plazo, también fue cierto que se han violado esas leyes en Argentina, con lo cual es todo un camino a recorrer para construir la credibilidad, que es un factor importante en el financiamiento. A veces la gente dice la timba financiera, y es un tema porque pareciera como que le queda lejos, lo ve de lejos y al no conocerlo se habla de timba financiera. Pero cuando una pyme quiere hacer una inversión, la primera inversión, el primer problema que tiene es decir, bueno, ¿cuánto está el riesgo país? Para saber cómo va a ser la tasa en el tiempo. Y por otro lado, necesita que su bono, aquel que le pone plata, lo pueda vender y pueda salirse. Y no, porque si yo te digo, dame plata a 10 años, yo quedo clavado por 10 años, por más que me des una buena tasa. Y si me ocurrió comprar un departamento para mi hijo, entonces yo tengo que vender... Digo, ¿cómo salgo? Porque si ya le presté esta plata y hasta dentro de 10 años no voy a tener la devolución. En cambio, si tengo una bolsa de valores con muy buena cotización, implica que yo puedo venderlo y posiblemente me estén pagando casi el 100% o el 100% de lo que invertí más la tasa de interés que fui ganando. Entonces eso te permite entrar y salir con más confianza y no como que hoy no tenemos crédito. Digamos, hace años que estamos prácticamente con una escasez total de crédito. Sí, y por ejemplo, hablábamos de esto, de lo lejos que le queda muchas veces a la gente, el sector financiero. Tanto una pyme, un privado, como alguien que tenga un dinero que quiera invertir. ¿Cómo hace para acceder a estos bonos verdes? Bueno, en el caso nuestro yo le digo, bueno, llámenos y nosotros lo asesoramos mucho más porque no es de decir voy a tal lado y compro inmediatamente algo, sino es decirle, mira, ¿qué tipo de bonos verdes querés? Un bono que está a punto de salir, para contarte un ejemplo, está a punto de salir. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo vamos a licitar. O, mirá, estamos asesorando a tal empresa que en un mes va a salir. Te pongo en la lista de los que quisieran ser parte. Entonces vos tenés, hay diferentes partidas. O, mirá, este bono ya tiene un año y medio que está en pizarra. Lo podés comprar en tal cotización. ¿Te interesa? O este es para PYME, es una energía renovable y que a vos te puede estar sirviendo. Hubo un caso hace un año atrás, más o menos, si no fue un poquito más, donde un bono que estaba a 36 meses, si mal no recuerdo, salió a tasa cero. Mirá. Y vos me decís, ¿cómo a tasa cero? Y era una PYME. Sí, sí. ¿Por qué a tasa cero? Porque salió en dólares a tasa cero. Entonces, ¿qué es lo que sacó el mercado? El mercado dijo, es la posibilidad de invertir en dólares oficiales que después se supone que van a ser dólares verdes. Entonces, la tasa de interés implícita iba a estar solamente en la diferencia de cotización que tenían. O sea, compraba 100.000 dólares al oficial y les iban a devolver 100.000 dólares en verde, verde. Claro. Entonces, esas cosas también influyen al momento de elegir qué tipo de financiamiento estoy eligiendo, ¿no? Más allá del destino, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces, esto es parte del trabajo que hacen en la Fundación ECOCONCIENCIA. Rodolfo, la última, justamente, algo de esto se tiene que ver con la ley bases. Te planteo el escenario, se aprueba la ley, ¿cómo ves el panorama económico, el panorama energético, el tema bursátil, justamente, de cara a lo que se viene, ¿no?, para los próximos dos o tres años. Bueno, primero, tendríamos que terminar de pensar qué tipo de ley se aprueba, porque no es la primera ley base, sino que es una ley base muy, muy refaccionada. De todos modos, a cómo está, a cómo se estima que va a estar saliendo, este, va a haber una, la ley base, digo, que salga con el RIGI, o sea, con el régimen de grandes inversiones, y con el régimen fiscal, ¿no?, haciendo un paquete que incluye a todo. En ese caso, yo creo que, en primer lugar, ni bien se apruebe la ley base, va a haber un aumento de la bolsa, o sea, de los valores, va a ser un aumento de los activos. ¿Hola? ¿Estás ahí? En el interior, pueden estar viniendo, sí, ibas a preguntarme algo. Sí, hubo un bachecito, se ve que se perdió la señal, pero ya estamos, estás de nuevo. Ah, bueno. No, te decía que un aumento importante del mercado de valores, o sea, de la cotización tanto de bonos, como de acciones, o sea, las acciones argentinas, si bien ha sido la bolsa que más creció en los últimos seis meses, podríamos decir, hay que pensar que también en los últimos quince días, por la zozobra de que no se sabía si sale o no sale, ha caído aproximadamente un 20%, estamos hablando en dólares también, ¿no? Entonces, entendemos que el crecimiento va a ser muy importante, va a haber también un gran incentivo para que muchos proyectos de minería puedan venir a la Argentina porque hace mucho que están y muchas trabas tiene Argentina para haberlos recibido, si no, no podemos pensar que Chile tiene 50, 60 mil millones de dólares de exportación contra Argentina, la misma cordillera, 3.500 millones de dólares de exportación en minería, o sea, ahí hay una fuerte déficit de lo que la Argentina pudo aprovechar en ese rubro, ¿no? Luego, existen también todas las oportunidades para energías renovables en tanto y en cuanto también mejore la credibilidad del comprador argentino, como se supone que va a ser más que un comprador estatal o un comprador privado, entonces nuevamente va a haber una fuerte inversión en desarrollo de energías renovables para, no porque se hayan convertido en ecologistas los empresarios, sino porque van a estar eficientizando sus mecanismos y bajar los costos de sus empresas porque va a subir, va a sincerarse los precios como se están sincerando del gas, del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que eso puede... Y se terminan los subsidios, entonces creemos que, entendemos que por el tema de credibilidad que ya les he explicado varias veces, no creo que sea un crecimiento inmediato, sí, va a ser inmediato el de las acciones y los bonos, pero no así las inversiones, las inversiones van viniendo, yo veo más un proceso tipo U y no tanto de B corta porque lo que lo ralentiza es la credibilidad de tantos años que no se ha tenido credibilidad en la Argentina. Entonces, poder convencer a otro y decirle, mira, esta vez sí, te voy a pagar, esta vez no te voy a defaultear, después de haber defaulteado como 10 veces, es un tema. Entonces, eso es un problema que nos va a costar un poco más a pesar de que haya tantos grandes jugadores del mundo que dicen apostemos por Argentina, pero tenemos que ir a empezar a contar cuando realmente vayan apostando. De hecho, hay algunos que han invertido en la bolsa en diciembre y en enero y les ha ido muy muy bien, pero más allá de haber invertido en activos ya desarrollados, cuando vos decís, bueno, invierto ahora en una nueva empresa, en un nuevo desarrollo, ahí es cuando uno ve que realmente el apetito por Argentina empezó a darse en el largo plazo. Bueno, bueno, entonces está bien tener también presente esta nueva oportunidad de invertir en fondos que tienen un poco más de propósito con el tema ambiental en bonos verdes. Así que... Y yo te diría una cosa muy importante, que la sostenibilidad se brinde con rentabilidad. Si no brindamos la sostenibilidad con rentabilidad, convertimos a la sostenibilidad en filantropía y entonces cualquier mínimo movimiento de mercado bajista hace que se corte, es como en las oficinas cuando dicen no hay café porque están las vacas flacas, lo mismo se hace con la sostenibilidad. Entonces, convirtamos en negocio la sostenibilidad y como te explicaba, si es negocio desarrollar las finanzas sostenibles y las finanzas verdes, como empieza a darse la energía renovable, como empieza a darse en estos aspectos porque me permite ahorrar, entonces vamos a tener sostenibilidad para largo plazo que es lo más necesario, no olvidemos las primeras palabras, el riesgo de colapso de la naturaleza. Totalmente, Rolfo, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo esta noche y bueno, como siempre estamos a disposición para traer todas estas novedades ligadas a la energía y a la economía. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los estudiantes. Gracias, Rolfo, un abrazo grande. Estaba ahí Rodolfo Tarraubela, presidente de la Fundación Eco-Conciencia. Rodolfo Tarraubela,